Como parte de los trabajos de responsabilidad social con los proyectos estratégicos, el vicepresidente de la República visitó el sector de Bajo Alto, en El Guabo, provincia de El Oro. Allí inauguró esta mañana un conjunto habitacional para las zonas de influencia del proyecto. Recordó que en el pasado las operaciones hidrocarburíferas no aumentaban la producción y no generaban rentas en el país. Gas natural. Antes, esa renta que generaban las actividades estratégicas no se quedaba en la comunidad, no se quedaba en el país principalmente. Recuerden que en algún momento vergonzoso de la historia, de cada 100 barriles de petróleo se nos llevaban 80. Y los 20 barriles de petróleo que quedaban no eran para el pueblo ecuatoriano, eran para garantizar el pago de la deuda externa. Previo al evento, el vicepresidente hizo un recorrido de las viviendas para verificar las formas que tienen las mismas. Evidenció que cada una de las 72 viviendas tiene, por ejemplo, tres dormitorios, una sala comedor, baño completo e incluso un balcón. Por su parte, el gobernador de la provincia resaltó el trabajo que realizan los ministerios de sectores estratégicos. En un sector olvidado por muchos años. Y en uno de los sectores, sin temor a equivocarnos también, más pobres de la provincia del Oro y del Ecuador. Hoy, gracias a la revolución ciudadana, la calidad de vida de estas personas ha cambiado, señor vicepresidente. Esta obra fue desarrollada por Ecuador Estratégico, empresa pública que realiza precisamente estos trabajos que tienen que ver con responsabilidad social de los proyectos estratégicos en zonas específicas. Todo esto fue a un costo de 5.4 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.